hola y bienvenidos a mi canal amigo tv hoy estamos aquí con una noticia sobre can y demet en mi canal veamos qué pasa frente a can y ebru puedes ver mi vídeo hasta el final sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta gracias y pasemos a mi vídeo además de ser una exitosa actriz modelo y cantante turca demet ozemir es una celebridad con una enorme base de fans en su país en todas las plataformas demet ozemir quien se divorció de obu zankos el mes pasado anunció que can llaman es el hombre de sus sueños resultó que hay una historia muy larga entre demet ozemir y can llaman can llaman admiraba el personaje de sanem en la serie kirk en sicús de demet ozemir y la actuación de demet ozemir la declaración de demet ozemir sobre el hombre de sus sueños can llaman tuvo un gran impacto en el país especialmente las mujeres que admiraban el atractivo del atractivo de can llaman encontraron admirable la declaración de demet ozemir la declaración de demet ozemir de que can llaman es el hombre de sus sueños aumento la popularidad de can llaman en el país la base de fans de can llaman en el país ha crecido y se ha convertido en uno de los famosos actores amantes de la moda y cantantes después de que demet ozemir anunciara que el hombre de sus sueños era can llaman no dio ninguna información sobre la relación de la pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós